Lo que está pasando con el culebrón de Sofía Suezcún, Maite Gardeano y Kiko Jiménez no tiene nombre. Sofía Suezcún remata literalmente a su madre. Lo vamos a ver. Hay que tener muy, muy mala y eso que dan las vacas. Vamos a verlo. Empezamos. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! 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 Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos. ¿Cómo estáis? Yo estoy verdaderamente cansado ya hoy porque estas cosas a mí me repatean, la verdad. Sofía Suezcún, culebrón. Sofía Suezcún, Maite Gardeano, Kiko Jiménez. ¿Quién no sabe de este culebrón? Yo creo que todos ya nos hemos empapado. Yo creo que demasiado ya. Y aparte llegan momentos que son ya verdaderamente desagradables. Yo, en un primer momento, me creía que esto no era un montaje. Pero yo, visto lo visto, esto cada vez tiene más pinta de montaje. Y os lo digo sinceramente, ¿eh? Y os lo digo de verdad. Tiene toda la pinta. Sofía Suezcún remata a su madre. Vais a escuchar lo que Sofía Suezcún va a contar el viernes. Lo vamos a escuchar ya hoy. Hoy es miércoles, ¿eh? Faltan todavía dos días. Qué feo todo. La que no se iba a lucrar, los que no se... Aquí se lucra todo el mundo. Nosotros lo adelantamos ya hace varios días. Que Sofía Suezcún tenía todas las papeletas para el programa de viernes. Pero lo que va a decir y por donde va, de verdad, qué pena, qué pena, qué pena. Lo vamos a ver. Es, de verdad, os invito a que lo veáis porque vais a ver la catadura. La catadura moral de estas personas. Vamos a verlo, pero antes dejadme que os diga si no... Que os dé una recomendación. Si no estáis suscritos a este canal, lo podéis hacer totalmente gratuito. Recuerda, pestañita de suscribirte, te suscribes. Seguidamente le das un buen like para posicionar este vídeo, para reconocer mi trabajo de camino. Y ya por último le das a la pestañita donde hay una campanita. Ahí activas todas las notificaciones. Y, muy importante, aparte de que todo esto es gratuito, compartir estos vídeos es la mejor ayuda que podéis dar al canal. La tribu cada vez va creciendo más. Y yo, desde aquí, os lo agradezco. Y ahora sí me voy a poner los cascos, porque, de verdad, y yo lo digo sinceramente, yo, aparte ya de que estoy cansado, yo ya cuando llevo ya muchos días hablando ya del mismo tema, ya es agotamiento, ¿no? Mañana creo que se va a cumplir una semana del día que empezamos, ¿no? El día que explotó todo, ¿no? Con Maite Gardeano, con esas declaraciones. Mirar cómo remata Sofía Suesco a su madre. Qué pena me da, cómo me recuerda, ¿eh? Algunos momentos vividos hace dos años y pico. Vamos a escucharlo. Está mandando... Es que lleva un buen rato con ese mensajito, escribiendo, escribiendo. Tengo lo que podría estar contando... Sí, varios titulares de lo que está contando Sofía ahora mismo, en estos momentos. ¿En dónde? Lo cuento ya, ¿dónde va a dar la entrevista? Atentos, ¿eh? Vamos a ir escuchando, ¿eh? Tenemos un avance porque Sofía Suesco, ahora mismo la están grabando, están haciendo lo que viene a ser una previa, porque se sienta... ¿Lo cuento, Juan, ya? El viernes, en de viernes. ¡Toma ya! Atentos ahora. Pero miren, miren. Que ahora vienen los titulares. Sofía me ha echado de casa. Maite necesita ayuda. Mi hija está anulada por el ser que tiene al lado. Quiero a Sofía para ella en propiedad. Sofía, por favor, perdóname. Sofía lo pasa fatal. Han interpuesto una orden de alejamiento a Maite. Ya nos quiero ni ver sinvergüenzas. Atentos, ¿eh? Ahora, ahora, ahora viene. A mí me da una pena todo esto. ¿Estáis dispuestos a hablar? No entiendo yo. Voy a adelantar algo. He movido mis hilos, Juan. Pre. La audiencia va a ver cuál es la cara B de Sofía. ¿La cara B? No se ha visto hasta ahora. Lo que hay detrás que no se ha visto hasta este momento. Y entramos en el meollo. Con mi madre pasa algo, una situación, en la que yo me miro al espejo y me digo a mí misma, no puedo más. Esto no es algo de ahora. Es algo que viene de muchos años atrás. Por sus celos hacia mí y su absoluto control. Y no puedo. Ahora mismo ya no puedo. No me autorizan a leer más. No, ya, 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 ya. No puedo leer más. Hay más texto. Pero bueno, voy a intentar que a lo largo de la tarde me den permiso a contar más. van a ver cuál es la cara B de Sofía. No, sí, la cara la estamos viendo. Vamos que sí la estamos viendo. Es muy fuerte esto. Porque yo me miro al espejo y me digo a mí misma… Porque ahora tenemos la reacción de Kiko, la reacción de Maite Galdeano a la entrevista. Cuidado. Por sus celos y su control. Yo creo que Sofía no lo había reconocido y no había puesto definición al tipo de relación con su madre de este tipo. Es una carga que arrastra a Sofía desde hace mucho tiempo, pero yo creo que todos, más o menos, la hemos visualizado a través de televisión. Son personajes que hemos conocido a través de un reality. Totalmente. Y que ellos mismos en sus redes sociales se muestran como son y hacen su propio reality. Y sabemos cómo es la relación de Sofía con su madre, su madre con Sofía y con Kiko. Pero, Jorge, lo que desconocíamos… Totalmente. Sí, que hay un hecho… Lo que eran los personajes y la puesta en escena que tenían y podíamos intuir cosas. Pero, de verdad, el otro día, cuando Sofía emite ese comunicado en sus redes sociales diciendo que ya no puede más, que hasta aquí ha llegado, que su madre necesita ser tratada y que se tiene que poner en manos de especialista, descubrimos que detrás, y ya nos hemos puesto a indagar, hay una vida de muchos años de intentando… Y hay que decirlo en la tele, y hay que contarlo en la tele, hombre, por favor. Esa chica a su madre… Hombre, un poquito de empatía. Es verdad. Espera un momento. Y hay una historia que sucede, vuelve Sofía del reality y sucede un episodio en casa entre las dos… Qué fuerte. No estaba Kiko ni nada. Entre las dos, que es lo que en ese momento la gota que colma el vaso. Y dice Sofía, hasta aquí he llegado, te vas de mi casa. Y ella se va y entrega las llaves. Luego salta la valla y sucede otra cosa peor, que es por lo que se le ponen las denuncias. A ver, me vais a perdonar, pues todo el mundo está esperando a saber qué piensa Maite Galileano de que su hija se siente en The Viernes. Sí. Venga. En estos términos. O sea, la primera opción. ¿Quién tiene esa información? Hombre, yo la verdad que… Alex Álvarez. Ah, perdón. O sea, reacción inmediata de Maite a que su hija esté dando ahora mismo una entrevista y se siente en The Viernes. Son fuertes los titulares, ¿eh? Son fuertes los titulares. Son fuertes los titulares. Atentos. Allí. Maite Galileano dice que se ha quedado en shock. ¡Qué maldad! Se le ha ido la cabeza a mi hija. Esto es brutal. Ya no puedo más. Me va a dar algo. Es una injusticia lo que están haciendo conmigo sin yo haber hecho nada malo. Esto no creo que os extrañen. No me hace gracia que mi hija se sienten de Viernes. Estoy hecha polvo. Maite Galileano, ahora mismo, cuando son las 7 y 28 minutos. Pero Maite está hecha polvo. ¿Y qué pasa? ¿Le sorprende que su hija hable de todo esto cuando de toda esta película nos hemos enterado por ella? Que es ella en su realidad. No, por ellos. Por ella primero, por Maite Galileano y después por Kiko. Es que, perdón, es que, a ver... Son todos, todos. Yo tengo un mensaje de Kiko que me acaba de escribir. Kiko Jiménez. Los móviles. Los móviles. Sacar a todo el mundo de los móviles. A ver, mira a todo el mundo de vuestros móviles. Porque son reacciones en directo ahora mismo. Me acaba de escribir al respecto de lo que estaba contando Alex que le había dicho Maite acerca de, bueno, de ella... Estabas contando que ella ha controlado la economía de Sofía, que ha sabido invertir y que dice que Kiko es un muerto de hambre. Dice que él lleva más de 10 años sin parar de trabajar en televisión y en redes sociales. Tengo mi casa, que está valorada en un millón y pagada. Yo a toda la razón. Tengo también un ático pagado. Tengo fondos de inversiones con cientos de miles de euros dándome un rédito mensual. ¿Cientos de miles de euros? Que se trae la gente inventando dejándome a mí de aprovechado. Además, os tengo que decir que Maite ya no gestiona las cuentas de Sofía. Que eso es absolutamente falso. Que se ha gestionado ella. Eso es verdad. Además, Maite tenía hasta hace muy poquito una tarjeta de crédito de Sofía. Mira, Alex, Marisa, venid los dos aquí conmigo. Que se me ha roto el zapato. Pues sí. Porque los zapatos y Marisa es a mí. Madre mía, qué tarde, qué tarde. Del susto que causa con Antonio, ¿eh? Porque tenemos los móviles que echan humo. Cada uno que sepa. Marisa, tú aquí. Toma. Alex, tú aquí. Vale. Y yo me pongo aquí. ¿Por qué nos hemos posicionado? Porque yo tengo la versión de Sofía que se sienta en The Viernes y lo que ahora mismo está declarando en una entrevista en exclusiva. Atentos. Una previa a que ella se sienta en el día de hoy. Es muy fuerte todo. Yo, de verdad, yo me quedo con la boca abierta. Porque yo estoy yo. De su madre, de Maite. Y Marisa, también tiene la reacción, de Kiko, en estos momentos. Y todo lo tenemos aquí. Ponernos ahí con los mensajes y cada uno vamos a ver los mensajes literales que estamos haciendo en directo en estos momentos. Sofía Suezkun dice... Atentos. En este momento está contando que en la audiencia va a ver cuál es la cara B de Sofía. Lo que hay detrás que no se ha visto hasta este momento. Bueno. Con mi madre pasa algo. Es una situación en la que yo cojo, me miro al espejo y me digo a mí misma no puedo más. Lo que estamos viendo, esta guerra familiar, Sofía cuenta que esto no es algo de ahora, es algo que viene de años atrás por sus celos y su control hacia mí. Sofía Suezkun en estos momentos está contando esto en esta entrevista. Sofía, una de las partes implicadas, vamos a Alex con Maite, reacción inmediata a lo que está diciendo su hija. Maite Galdeano, a mi hija se le ha ido la cabeza. Esto es brutal ya. Qué maldad tiene mi hija. Es una injusticia lo que está haciendo conmigo. No me hace ni gracia que se sienten de viernes. Estoy hecha polvo, no puedo más. Maite Galdeano. Bueno, pues Kiko también reacciona, reacciona a todo lo que ha dicho Maite Galdeano. Yo me quedo loco por esto. Que prácticamente es un muerto de hambre. Que son todos. Un puto cachondeo. Y de que para él Sofía es la gallina de los huevos de oro y me dice llevo más de 10 años sin parar de trabajar en televisión y en redes sociales. Tengo mi casa valorada en más de un millón pagada. Tengo también un ático pagado. Tengo fondos de inversiones con miles de euros dándome un rédito mensual. ¿Qué se trae la gente intentando dejarme a mí de aprovechado? No necesito nada de todo eso. Además, Maite no gestiona las cuentas de Sofía. Es absolutamente falso. Y si éramos pocos con el directo de Sofía, la reacción de Maite, la reacción de Kiko... No entiendo nada. Yo no entiendo nada, de verdad. Y contra más voy viendo, más vamos viendo, no entiendo nada. ¿Qué manera de destrozar una familia por dinero? Pero literalmente por dinero, porque vale, yo puedo entender que Maite pueda estar mal. Yo personalmente creo que está mal. Y eso, yo creo que cualquier persona con un poco de criterio. Pero una cosa es que esté mal, Maite, y otra cosa es que salgas a un plató de televisión a rematar a tu madre. De verdad, creo que la vida no es esto. Estamos dando un ejemplo a la gente joven, algo brutal, ganando miles de euros por exponer de esta manera, en este caso, a tu madre. Me da muchísima pena, me da muchísima pena. Pero esto es lo que hay. Yo lo que quiero saber es qué pensáis. Dejádmelo aquí abajo en los comentarios y nosotros, como siempre, quieran o no quieran, seguiremos informando. Buenas noches. Adiós. Te invito a ver algunos de nuestros contenidos. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós.